Este vato trae más lana que... El cofil... Este vato trae más lana que... El cofil, boy ¿Cómo? ¿Qué putas es acá adentro? Shhh... Shut up, shut up Shut up, sí ¿Qué está ahí, ratón? No manches Hoy... Llegó la hora... De ir a dormir... Hostiles entrando al área... Vigilen el cielo No chingares de madre, perro Enemigo entrando en el área Pinche enemigo entrando en el área, perro ¿Qué estás, perro? ¿Qué estás, perro? ¿Qué estás, perro? ¡Jálate! ¡Ah, sí, perro! ¡No se venga, perro! ¡Yo, perro! No se ande viniendo conmigo, eh No se ande viniendo conmigo, eh No se ande viniendo conmigo, eh Mira Tira Como llegas, te vas, perro Mira, ahí viene otra, ahí viene otra, ahí viene otra Ahí viene su copa, ahí viene su copa ¿Qué traes, güey? Tira ¡SIN DARLE UNA BARGA! No se ande viniendo conmigo Este vato se acaba de convertir en el grupo en más lana a todo México Literalmente es el Carlos Slim del Warzone Se lo chingaron Se lo chingó el Sadatman Se lo chingó el Sadatman Se lo chingó el Sadatman ¿Dónde está el carro, güey? ¡A la madre! Ey, qué onda, hago directos en Twitch De lunes a viernes de 18 a 19 horas Hora mexicana A veces antes, a veces después Juego cuando no tengo clases o exámenes Si a veces directo no es en venir a saludar Perro